Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes es Dr. Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal y hoy vamos a hablar acerca de el talón de Aquiles de Donald Trump. De manera increíble, el talón de Aquiles de Donald Trump resulta ser Julian Assange. Basta con que Julian Assange, aunque sea por Skype, aunque sea por internet, por una videoconferencia, diga que él publicó los archivos de Hillary Clinton y el Comité del Partido Demócrata porque había la promesa de Donald Trump de no condenarlo a muerte ni sentenciarlo. Pero que Donald Trump traicionó a esa promesa para que Donald Trump esté muerto, esté acabado. Es decir, Donald Trump prácticamente extorsionó a Julian Assange para que publique ese trabajo, esos archivos. Por supuesto, Julian Assange sí tenía interés en que Hillary Clinton no ganara las elecciones porque Hillary Clinton era parte del gobierno que le había condenado a muerte si llegaba a salir de la embajada de Ecuador en Inglaterra. Pero Donald Trump, al recibir este favor de Wikileaks, que le permitió ganar las elecciones, tenía que haber cumplido con su palabra de caballero, que no la tiene, nunca la tuvo. Eres un businessman, un hombre de negocios, es otra cosa, los negocios se hacen, en los negocios el amor y la guerra todo vale. Por eso la mafia llama a todas sus transacciones negocios. Y Donald Trump no ha cumplido con lo que tenía que haber cumplido con Julian Assange, que era más allá de un compromiso escrito, etcétera, era un compromiso moral, porque gracias a él y a Wikileaks es que ganó las elecciones. Pero ahí tiene, otro Lenin moreno, otro traidor, otro al que no puedes confiar. Pero así como vemos esto, hay otros elementos fundamentales que están golpeando la credibilidad de Donald Trump. Por ejemplo, la declaración de su abogado, Cohen, en que señala que es un tipo sin escrúpulos, sin escrúpulos, que no tiene ninguna honra, ninguna honradez, ningún escrúpulo puede limitar. Claro, eso es Donald Trump. Y finalmente, hay una cosa fundamental y muy interesante, sucedió hace apenas dos semanas. Se incendia un tráiler con la ayuda humanitaria que iba para Venezuela, en el puente entre Colombia y Venezuela. Y Donald Trump, junto con Rubio, de inmediato, corren a acusarle a Maduro. Lo mismo hace este descrédito latinoamericano que es el presidente de la OEA, Almagro, un servil vasallo que traicionó, otro traidor, que traicionó a todo lo que era el socialismo del siglo XXI, en el que él fue ministro de Relaciones, porque fue ministro de Relaciones Exteriores de José Mujica, uno de los líderes del nuevo pensamiento y del nuevo socialismo latinoamericano, que justamente fue preso político en Uruguay y luego presidente. Y este fue su ministro de Relaciones Exteriores. Y cuando va a Washington, se convierte en el Lenin moreno de América, en el traidor de América, Almagro, que corre a llenarse la boca acusándole a Maduro. Hoy, New York Times publica que es falso y que los que quemaron la ayuda fueron la misma gente de Guaidó. Pueden ustedes imaginar a qué escrupulos llegó a tener Guaidó, que quemó su propio cargamento. Se dice que fue accidental, que cuando lanzaron la bomba Molotov, el trapo que iba con fuego para hacer estallar la botella, se salió y cayó encima del container. Y ahí se comenzó a incendiar. Pero lo importante es que Guaidó y todos no tuvieron el menor escrupulo en que en lugar de aceptar que fue un accidente posiblemente, y que ellos eran culpables de esa quemadura, aunque sea accidental, no lo hicieron y culparon al otro. Cuando tú haces eso para que haya una intervención militar, para que muera cientos de personas, quién sabe miles de personas en Venezuela, para justificar una agresión militar a Venezuela que estuvo a punto de realizarse por la quemadura y que pedían consenso en las Naciones Unidas, en la OEA, para permitir la invasión de Estados Unidos, resulta que había sido una mentira. Esa mentira igual, aquella mentira en la que le acusaron a Saddam Hussein de que tenía armas químicas, y que no existía tal, hasta bombas nucleares, y no existía tal cosa. La mentira es lo que nos está probando ahora, ha sido la herramienta fundamental de Donald Trump. y el mismo pueblo norteamericano ya se da cuenta de que aquel hombre que no tiene ningún escrúpulo para siendo presidente, contratar a una prostituta y pagarle y hacer todas las trampas, que no tiene ningún escrúpulo en separar madres y niños en la frontera de los migrantes, que no tiene ningún escrúpulo en amenazar con una guerra atómica a Corea del Norte, y no tiene ningún escrúpulo en amenazar con una guerra e inclusive vale demostrar ahora si no lo hizo una guerra electrónica a Venezuela este hombre que es el Nerón de Estados Unidos es el multimillonario que llegó al gobierno de los Estados Unidos el primero y que era un multimillonario multivillonario que llega al gobierno de los Estados Unidos seguramente después de esto vendrán muchos porque ellos han llegado a creer que el ser multivillonario es un don divino y que ese don divino es para cambiar el mundo no solamente de Estados Unidos y una organización que se llama Billboard los reúne con ese concepto pues bien ahora nos enfrentamos al hecho real de que Donald Trump engañó a los norteamericanos y perdió las elecciones realmente con tres millones de votos pero es más sabía y conocía de esos archivos robados al partido demócrata y publicados por Wikileaks y estamos seguros que cuando Julian Assange declare será el fin del gobierno de Donald Trump gracias gracias Gracias.